Sato, ¿y el carro? ¿El carro ahí en la puerta de la posada, por? No, no está. ¿Cómo que no está? Parece que me parió, que nos han robado el carro. Aquí hay una marca de carro, Sato. Ahí, ahí, allí, más allá, debajo de esa moñiga. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Hay marca de carros en todos lados. ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía. Creyendo... Va a ser pobre, pero esta vez en familia. ...de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? La madre que me parió, que es en nuestro carro. Mi carro es mío, porque en él me crié. Allá en el río, si lo llego a encontrar, vendrás conmigo. ¡Es nuestro carro! En mi carro de amor, por el camino, ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna. En mi noche de amor, llevé la luna. Preguntando busqué, por todas partes. Y por fin lo encontré, sin andarle.